Continuamos, continuamos. ¿Qué es lo que decía este loco? Saludar. Bueno, sé que piensas que soy un profundo profundo. ¿Qué? Un hombre de palabras y no de acción. No es un hombre de todo. Bueno, creo que eres tan lento como un hielo en un hielo, pero aún un hombre. Porque creo que he... he encontrado algo interesante. ¿Sí? Ah, vamos a robar. Nunca. ¿Quién hubiera pensado? Claro que he robado un coche de verdadero. Sabes que lo he hecho. ¿Y qué es el problema con coches de coches? El hombre armado intentando poner una bolsa en tu cabeza. No bastante. Las odds. Quiero decir, ¿es que es la roba? A veces. Sé. Pero, bueno, si quieres venir conmigo, puedo introducerte a un nuevo amigo mejor. Bueno, vamos a ver qué problema nos va a meter este grande. Probable stagecoaches a hot-blooded degenerate podría requerir. Bueno, podría requerir toda la vida. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar a este amigo de tu? ¿Rhodes? Porque, ¿qué puede pasar ahí? Bueno, ¿dónde está mi caballo, güey? Bueno, ¿dónde está? ¿Mi caballo dónde está? Este no es mi caballo ni poli, güeputas. Eh, mi caballo, güey. Ese fue un caballo que me robé. Mi caballo, ah, mírelo acá, yo buscándolo, pero ¿por qué es? Listo, 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 ya lo pide. Fuimos, nos fuimos. ¡Avance! ¿Dónde vas, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas, güey? ¡A ver, maravillado! ¡A ver, para acá, hombre! Eso fue uno que me robé. Ahí lo tengo de reserva. Por si... Como yo digo, bueno, para matar caballos, güey. Ah, es que tengo que iris por allá, güey. Vamos, ahora sí. Ahora sí, vamos, en serio. Vamos a ver cuándo nos lleva este bandido. ¡Verdad parece que hay un barrio alrededor aquí! ¿Verdad a mí? Me gusta hacer amigos en lugares bajos. ¿Cómo se acabas aquí, por lo tanto? Puedo preguntar lo mismo de vosotros. Tengo unos compromisos sobre este camino. Algunas... ...expercías para encontrar. ¿Expercías? ¿Qué expensas? ¿Gentlemen's Canes? ¿Y rabos para sacar a las tazas? Entre otras cosas, Tengo un buen negocio sobre este camino. Tengo un buen negocio sobre este camino. ¡Vamos, hombre! ¿Esta puta lo maté o qué? ¡Lo mato ahí, güey! ¡Esta puta caballo en ciego, güey! Vamos a volver a estrellar, vamos a volver a estrellar, vamos a volver a estrellar. ¡No! ¡Ahí va. ¡Listo, llegamos! Vamos a ver este man Que negocio turbio Nos va a meter hermano No te preocupes Yo le tengo miedo A los manes bien vestidos Están más torcidos Más perversos que uno Ese es el hombre ahí Rápido a la corte Fíjate de hecho Hola, Alden Hola, Joza ¿Cómo has estado? Dandy ¿Y tú, amigo? Como dije, momentos son difíciles Mi mía es una mujer maldita Una mujer terrible Siempre son Pero ¿cómo funciona, Alden? Terrible Trabajos se han cortado de nuevo Se creen que se han inventado Un nuevo caballero Que será el fin de nosotros Ha, han estado diciendo Ese nonsensio Desde que se han inventado El wheel La vivencia de los bosses Ah, no Mi compañero está aquí Y yo Están descargados De la cumplimiento adecuada De nuestro dueño Ah, ¿qué es lo que dice, perro? Lo que dice, gran higueputa ¿Quién es el que está ahora? ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que está? ¿Quién es el que está? ¡Y! ¡Métale un coñazo! ¿Quién es el que está aburrido? ¿Quién es el que está aburrido? Lo que ha quedado ¿Quién es el que está aburrido? ¿Quién es el que está aburrido? Oh, y Josiah Si tú eres Arthur O sea, si tú eres O sea, si tú eres O sea, si tú eres Pregúrame a mi colega Ahí Un chico llamado Hector Él también es uno de los ¿Qué nos llamaste de nuevo? Descouraged man Alden Eso es, eso Descouraged man Me gusta eso Bueno, adiós Alden O, ¿debo decir? Adiós Oh, adiós Josiah Y eso pasa, ¿no? Eso Eso pasa Eso pasa En la realidad Una diligencia diría La gente es motivada Vende Vende las Vende las empresas ¿Sí o no? Gente que es así Hay gente que Vende 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 las empresas Por plata ¿Por qué no se sienten Motivados? Yo Ah, este gran hijo De puta Caballo Pero, ¿qué le pasa A este caballo Hermano? ¿Cómo se va a meter? ¿Cómo se va a meter? Ah Este caballo Es mongólico Este malparido Hermano Es un caballo Bueno, entonces ¿Qué estamos hablando? Ya me fue Hay gente que es así En la vida real Vende Vende las empresas Para hacer por plata Yo conocí un caso En el ejército De un señor mayor Del ejército Que vendió la patrulla Vendió la patrulla Y además Lo capturaron Y toda esa mierda No estoy seguro De volver a Strawberry Después de todo Ese negocio No suena Como te dejaste A ninguno Alguien De un depósito De armamento Que vendía Los fusiles Y pues La guerrilla De todo este problema Estos gentes Están siendo Los celebridades ¿No? A pronto Estás en la frente De un novel Y Y muerto Por supuesto Esperamos que Estar mucho Lleguien Antes de eso Eso es lo que Si no hay nada Vamos a ver Aquí en esta carretera ¿Ok? ¡Muchas! Aquí estamos Este es el lugar ¿Ya? Está rápido Ok Esto debería hacer Bien. Aquí. Estoy esperándome que no necesitas esas. Bueno, mejor ser seguro. ¿Qué piensas? Bueno, según esto, el lute está ubicado en una caja de frontera, que está en la parte de atrás. Voy a poner un poco de performance, y tú puedes abrir la caja de frontera, abrir la caja de frontera, y recorrerlos de sus beneficios. ¿Y cómo abrir la caja de frontera, sin asistir a alguien a abrir para mí? Esto debería funcionar. ¿Y puedo hacerlo silencio? Bueno, espero que el silencio completo no sea necesario, pero te deseas que tuvieras tus pulgadas. Esto es damson. Oh, muy bueno, viejo, y muy bueno. Claro, si todo lo que pasa, puedes agarrar tus armas alrededor como lo que normalmente haces. Tendrán, estarán aquí pronto. Vamos a Leo Balín, ¿qué cuento? Ahí está, justo en la caja de frontera. Vamos. Vamos a Leo Balín. Vamos a ponerle. Vamos a darle Balín, güeyón. Listo, vamos a darle Balín. Ya, listo, qué cuento de ahí. Allá va, allá va, creo que allá es la que va. Hay que hacer la hilo. ¡Ayúdame en el balón, es para parar de parar! Ayúdame en 뒤. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Ok, muero! ¡Va! ¡Va, entonces! me vuelve a la cruz También tocó pelas a los huevos. Listo, botín. Recoger. ¿Cuánto fue ahí? Vamos a mirar a ver qué creo que tenían por aquí. Yo no quiero poner nosotros. ¿Qué? Ponernos nosotros ahí que es que... No, no, no. ¿Qué está haciendo? Ah, carrer, hombre. ¿Por qué cambia el sombrero, hermano? Sombrero todo maluco ahí. Listo. Vamos a saquearlo. Este tiene platica. ¿Qué es Julián Ricardo, parcero? Cuéntamelo todo. Vamos a ponernos allá. Vamos a ponernos nosotros allá. Vamos. Arriba. Vamos arriba. Vamos por acá, por aquí, jugando, jugando un ratillo. Siguiendo avanzando en el... Rep, redemption. Rep, death, redemption. Aquí voy haciéndolas de bandolero. Ay, puta caballo. ¿Por qué se mete por ahí, hermano? Qué caballo este. No, necesito un buen caballo. Necesito el árabe negro. ¿Cuánto vale de caballo? Yo no lo puedo conseguir. Comprar la plata lo que tengo. Tengo 10 mil dólares. Pero tengo muy bajita la barra de honor. He sido muy malo antes, he sido muy malo antes últimamente. Oh, papi, comí con balas. Oh, ¿cómo te vas exactamente según el plan? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, aparte de todo el disparo. Estar disparado. Hemos hecho bien. Aquí. Gracias. Bueno. Ahora, vay a ver a Alden de tiempo a tiempo. Esperamos que sea un poco más fácil la próxima vez. Siempre esperamos eso, Arthur. ¡Vamos pronto! Ah, sí, 700. Parte de la banda. Uy, 187 nomás. Puta, me quita mucho. Me quita mucha plata la banda. La banda me quita mucha plata, mano. Vamos para esa H. Vamos a hacer esa misión del H que hace rato que me la está... La quiero hacer. O sea, vamos para allá. ¿Dónde está Oseas? Oseas, ese es otro malandrín. Oseas, ese es otro malandrín bravo. A ver qué negocios turbios nos tiene hoy, Oseas. Negocios turbios. Es lo único que sabemos hacer en este juego, hermano. Vamos adelantando una misióncita principales para ahorita meterle al Outlash. Un momentillo de suspenso. Ayer estuve por allá ocupadito, parce. Por eso ayer no hicimos directo. Ayer una entrevista laboral, güey. Ayer una entrevista. Pero estoy embalado, marica. Estoy embalado. Les cuento que estoy embalado. Porque me están pidiendo una moto, güey. Ni yo moto no tengo. No tengo moto, güey. Ni me están pidiendo una moto. Y ni decir que voy a sacar una moto porque estoy reportado en Datacredito hasta las juegas, mano. Vamos a ver si me dejan el trabajo. Si no, seguimos haciendo videos en YouTube. ¿Qué hay que putas? ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? No. ¡Hola, compañero! ¡Hola, chicos! Tengo una reunión con la señora Braithwaite. Los asociados ya están aquí. ¡Todo bien! Eso es suficiente. ¡Muy bien! Por favor, comience, señor. ¿A la del... ¿Cómo es que se llama? ¿Te parece? ¿A esta manera, señor? ¡Qué señorita que te vea, señora! Así, tu amigo, el otro vendedor de licor. Hola. Hola, señora. Arthur, bienvenido. Estamos apenas jugando a Cribbitch. Arthur Morgan, señora Catherine Braithwaite. Bienvenido de verte otra vez. Aparentemente. Así que este, ¿es tan grande y tan duro como se ve? Bueno, es probablemente grande. Pero su inteligencia es una cuestión de conjetura. Algunos dicen que es tan duro como se ve. Pero creo que... Bueno, no es tan duro como se ve. Así, ¿es tan duro como se van a Caligar Hall? Sí, sí, podemos tomar eso para ti. Pero uno no es de que sea. Es la cuestión de dinero. ¿Qué? Oh, we've got money, mister Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you with a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle. Seems a lady can birth monkeys, after all. Paso, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver, ¿qué bandiaje nos van a poner a hacer ahora? Vamos a ver. Vamos a ver qué torcido. Ah, oí que una de las misiones de Blacks era el 9-11. No, no creo. No creo porque está ambientada en los años 90, we've. No alcanza hasta allá. Creo que sí va a estar la del teatro ruso. Creo, yo escuché fue esa que iba a estar como la del teatro ruso. ¿No se acuerda de la misión del teatro ruso? O sea, los terroristas que secuestraron un teatro. Y que para salvarlos tuvieron que dormirlos a todos. Creo que esa sí va a estar La de 9 o el 11, pues no sé No, es que estamos hablando del 2001 ¿Verdad? Es que en la época de los 90 hubo muchas situaciones militares a nivel internacional complejas, güey Esa me recuerda como cuando dijeron que en el Black, en el Call of Duty el modo Warfare 2 iba a salir en Colombia, ¿no? Iba a hacer una misión en Colombia Y al último no fue pura mierda A esos manes les gusta crear mucho hype, güey Yo no sé si lo vaya a comprar No sé, es que está De pronto, de pronto lo compre De pronto no, no sé Miraremos a ver Dónde nos tiene el destino Esa, para esos meses El juego, el juego El juego Pues todos los años los compro, ¿no? Ha sido como una tradición ya del canal No sé si, no sé si, no te preocupes de los ingleses Esa es la X-Bus Estamos aquí Está en el sitio ¿Por qué hablamos? ¿Qué tal, chico? Yo... 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 Yo estaba impulsando las hermanas. No eres un extraño de los que te van. ¿Quieres una botella? Aquí, uh... Que una pequeña botella. He he he... ¡Oh, no! No me dices bien, he he... Yo vine a Donnigal, en Irlanda. ¿No te dices? ¡He he he he! Dicen que entiendan. Hay algún tipo de incidente en el salón en la ciudad. Estuve convencido de traer esto aquí. No le digo preguntas, no les diré. No es una especie de negocio. Antes de que los oficiales llegaran allí, decían. Ok, ok. Llegué por aquí. Voy a ver cómo llegar allí. Oh, gracias, amigo. Tienes una bebida. Sean. Estamos haciendo infiltración acá, hermano. Hamish. Buenas noches, Hamish. Estoy bien, pero el país tienes aquí. No estoy bien como Connemara, pero estoy bien. Mis personas pueden escalar. ¿Es cierto? Y tú y yo son casi hermanos. Está como fallando el sonido, hermano. Este tipo de puta va a emborrachar en ese pedazo. En ese pedazo de tierra. Tienes un pedazo de todas estas entregas que vienen. Sí. Cuando decían que estaban buscando a nuestros colegios en la ciudad. Me salté a la oportunidad. Nunca he sido un pedazo para descargar un poco de descanso y salir de la cama. Así. Ustedes han sido... Yo no hubiera sido de combate. Yo hubiera sido de combate. Yo hubiera sido un man... Espionaje, así. Inteligencia militar, nada de esas. Un espía así bien bacano. Jace Bond me quedaría en pañales. No sabes lo que pasa. Solo en ahí. Ah, justo ahí. Puedes descargarlo aquí. ¿En aquí? Oh... El pecho es como un... Swift, ¿no? ¿Excuse? No tengo nada. Es grande. No, porque era más chimba ser espía, güey. Hay que hacer acá. Bajar del carro. Era más chimba ser espía, güey. Es que la guerra fría se dio con eso, güey. Con espías. El peligro de estar ahí con el enemigo, güey, haciendo la inteligencia. Aquí ya tengo estas cosas listas. Ok. Le están metiendo esta vuelta. Hay muchas guardias por ahí. Aquí es lo que siento que deberíamos lidiar con las cosas. No, nada. Me hubiera gustado ser como Adler, güey. Así. Un doble agente. Oiga, y Adler es un doble agente, ¿no? Algo en horrea, piro. Y agarramos las cosas con estos pequeños chicos aquí. Y, por supuesto, no ha rainedido. Y ese viejo barrio... ...de la inteligencia. Toda esa mierda. ¿Cuántos de estos chicos crees que necesitas? Deben hacerlo. Vamos a ir hacia atrás. Mira. Una vez que nos salgan, no tendrán de vuelta. Así que, move rápido. Claro. No es que ese piro es doble agente, güey. Doble agente. Un ruso. El man es doble agente. Yo desde el principio sí lo vi como raro ese loco, güey. Quieto. Hay alguien que viene a la izquierda. Fíjate que va a matar a este loco acá. Ah, no, 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 espere, espere. Tengo que seguir a este man. Oh, hey. Bueno, yo pensé que el barrio ya llegue. Este no fue... Es extraño. Entonces... ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos que hacer? ¿Tenemos? ¿Tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer? Claro, marito. Imagínese usted estar infiltrado en la Unión Soviética, ¿no? Haciendo la inteligencia a los rusos. ¿Tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer? Vamos a hacer este trabajo primero, ¿ok? Vamos a cuidar de este chico. Bien, chinga, güey. Esa es la época. La época de la época de los espías, ¿no? Los ochenta... Los setenta, ochenta... Noventas... Bueno, los noventas no es tanto. Mentira, ya. Lo que pasa es que en la época de los noventas... El tema de los espías fue más fuerte. ¿Por qué? Porque ya se acabó la Guerra Fría, marica. Ya todo el mundo estaba... O sea... Ya... Ya no se necesitaba tanto de los espías. Y... 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 ¿Cuál era la vuelta, güey? Que... Vamos a quemar toda esta mierda. Y entonces comenzaron a salir a la luz pública los espías, güey. Eso es bueno. Yo no. Entonces... Y quieto, 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 quieto... Tiene un bicho. Uy, pero toca hacerle duro... Bastante... Hacerle bastante esta vuelta. Ah, pero esta no se puso... Tengo que botarle más, güey. Tengo que botarle más, güey. Tengo que botarle más. Listo, listo. Tengo que botarle buena vuelta para... No se vaya a voltear, güey, puta. No se vaya a voltear todavía. A los bichos de ahí en la juega. Eso es bueno para aquí. Debería ser suficiente para aquí. Y es que usted se puede analizar, güey. Todos los... Los... Los duros de... Del... Del espionaje y contraespionaje. Fueron... Fueron gente del gobierno, güey. O sea... ¿Cómo le explico? Gente que tuvo que ver con... Con los gobiernos. A nivel nacional e internacional, güey. Putin fue la KGB. Aunque Putin no fue espía, ¿no? Eh... Realmente Putin nunca fue espía. Putin fue como una especie de abogado tinteri... Tinteri... Yo me llamo en Colombia. ¿No? Era como... Un abogado, ya. El man nunca... Nunca fue operativo. Así como decir un agente propio... Quisiera inteligencia de campo y toda esa mierda, ¿no? Sino que pues... El man fue... Un abogado... 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 Dios mío, estoy cansado. Va a ser una noche larga. Uy, acá hay harta gente, ¿no? Listo. Bueno, ahora me toca pasar todos estos locos. Uy, quieto, aquí está duro. Aquí está duro hacer la... ...la maniobra, weón. Seguro la maniobra porque... Tengo que... Ah, se volvió este bandido. Eso, aquí fue, aquí fue, aquí fue, aquí fue. Parcel, tiene que ir a... No, yo cada rato pesco peces legendarios, weón. Tiene que ir a comprar las carnadas. Tiene que ir a comprar las carnadas. Y recuerde que hay carnada especial del lago. Hay carnada especial del río. Aquí ya. Hay carnada especial para todo. Un niño. Yo cada rato pesco, weón. Los animaluchos... es que esa se la dice depende el E1 el E1 que paso con el E1 la izquierda la izquierda por qué no salen que hago ahora tírala vale vamos a encargar esta pero tírala pero tírala pero tírala pero tírala pero tírala carverga no la tira tírala tírala ay este malpario por qué no la prende pero quítese de ahí hermano tírala no sea marica pero por qué pasa esto pero fuimos pero fuimos esto es la 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 Se vinieron, se vinieron, se vinieron, se vinieron. No, pero le pego. Se vinieron a tomar un saludo. Esto es una maldita maldita. No te decían que hay un ordeo. No me decían nada. No. Vamos con ellos. Aquí hay más de ellos! ¿Qué tienes que hacer? ¡Ahhh! ¡No me despachamos de aquí! ¡Déjame! ¡Joséa debería hacer que nos pagar muy bien para esto! ¡No! ¡No! ¡No hay verdad! ¡No hay que dejar de aquí! ¡Los están cerca! ¡No hay que hacer! ¡Esto es lo que me van a matar! ¡Me van a matar! Deberíamos haber ido ahora. ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Esto es un traje! ¡Esto es un blindaje! ¡Es lo mismo! ¡Es Aramida! ¡Esto es una cosa que pasó acá! ¡Ahí está bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mira ahí! ¡Gracias a los trajes! ¡Vamos! ¡Vamos! Lo mismo, eso son láminas de aramida Eso no es... es un blindaje que ya está hecho Eso no es... No es... y no es un proyecto viable tampoco Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Incluso las pruebas que él hizo, el material detenía la bala, pero generaba mucho más trauma que un material ya comprobado Él hizo muchas pruebas Y lo que él buscaba era detener la bala, pero generar... o sea, el material que el man pudo recrear No tenía la suficiente... elestacidad Se me trabó la lengua Bueno, el material como tal No era capaz de absorber muy bien el impacto como lo hacen los propios para esa vuelta Pero estuvo bueno, o sea, estuvo bueno Sí, eso era una especie de aramida Pero era... es... es una aramida Es la variante del queblar Es que el queblar es más rígido La... la aramida es más flexible Pero no, eso es un bulto, weón Es que usted mira a John Wish, weón John Wish es un traje normal Y el man hizo un chaleco Y eso es que... Eso existe, weón Hay unos chalecos que usted... Hay unos chalecos... La gente, por decirlo de... La gente de... Las escoltas presidenciales, para que usted me entienda Usted los ve con un traje, ¿se pilla? Y esos manes tienen un chaleco por debajo Y eso es una camisilla Un chaleco tipo camisilla Y es de aramida Usted los ve... O sea, usted tiene que... Fíjase bien para verles que el chaleco está por debajo Bueno, vamos a ver que lo que hay que hacer con este loco ¿Qué? ¿Qué? a ver que esta misión se ve como interesante y sugerieron un parlay para acabar con cosas como un género ¿Gentlemen? ¿Comb o Driscoll? ¿Has perdido tu mente? Siempre te dice, Dutch, haz lo que tiene que hacer pero no luchan las guerras, no luchan las que luchan ¿Quieres un parlay? Es una caja Bueno, claro, es probablemente una caja Pero ¿qué tenemos que perder para encontrar? ¿Gete a la caja? No estamos a la caja porque te estará protegiendo nos Es una caja, tiras a muchos de ellos Si no es una caja, esa gran oportunidad No veo el punto en ningún de esto Es una oportunidad que tienes que tomar Yo maté a hermano de Combs Hace mucho tiempo Entonces, lo maté a una mujer que me amé a la caja Como te dicen Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Dice Difícil la vaina ahí Vamos Tú y yo Con Arthas nos protegiendo No hay nadie más ¿Qué es yo? Esto no es el tiempo Para evitar, mis amigos Lo máximo que Los blindajes así como los que usted ve Los que usted ve así De chaleco flexible Lo máximo que resisten son 9 milímetros Calibre 9 milímetros Y ya los de placa rígida Así resisten hasta 5.56 Ahí hay también unos anti-esquirlas Que resisten las esquirlas de las explosiones Pero la mayoría recibe Lo que resiste Máximo de 5 El chaleco Es que es un 7.62 Ya muy fruto Bueno, si hay placa Es que ya Para un 7.62 Tiene que ser un tipo de placa Que queda muy Muy pueputa Muy gruesa Para que reciba un 7.62 Pero puede que las haya Pero No, uno cargar esa mierda Muy bravo Muy bravo Claro Claro, entre más Claro, eso sí hay Entre más Entre más resiste el blindaje Lógicamente es más pesado Pero eso es que se busca tecnología Para hacerlos más livianos Y que Y que resistan calibre más grandes Pero es muy complejo Como lo del video ¿Por qué? Porque usted puede conseguir Un blindaje liviano Que soporte La fuerza cinética De la bala La detenga Pero Es un material Que no distribuye bien La fuerza ¿Sí me entiende? Entonces Causa un trauma Causa tramas profundos El chaleco Consiste Detener la bala Eso es lo que busca el chaleco Detener la bala Pero también Que la fuerza cinética De esa bala La fuerza con que viene Se distribuya bien Por el material Y el trauma Que genere Ese impacto No sea un trauma Que lo incapacite Usted en el momento Sino que usted Lo pueda soportar ¿Sí? Es posible el video Que usted me dice Sí, pues El man recreó Una ropa blindada Pero Es efectiva No es efectiva Lo mismo lo dice O sea En el sentido que La La distribución De la fuerza cinética No No es la mejor Entonces Lógicamente Usted no lo va a matar La bala Pero si lo va a matar La La fuerza Va a generar Un trauma profundo Entonces A nivel de Por decirlo de pecho Lo que va a hacer Es romper Romper costillas Y romper pulmones Entonces lo mata ¿Sí me entienden? 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 No sé No sé Tres Lo que me pongo Es que tú Tres No sé 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 El poder del guión puede con todo Comando El poder del guión puede con Pero eso Pero le digo El poder del guión puede con todo La cantidad de disparos Que él recibió Ahora Un chaleco Un chaleco también tiene Unas Unas Se da Como le explicara Un chaleco Un chaleco antibalas Es de un solo uso Ya ¿Sí me entienden? En la vida real Un chaleco antibalas Es de un solo uso O sea Si usted Lo atacan Y le disparan El chaleco Ese chaleco Ya no sirve un culo Porque ya perdió resistencia Perdió muchas cosas Muchas propiedades Esa placa Básicamente Porque esas son placas Esa placa ya no sirve para nada Toca una placa nueva En cambio en la película Vemos que en la película Está todo el tiempo Con eso Entonces yo le digo Eso es una película Parcero Eso es El poder del guión Puede con todo Aquí vienen los Obrisco Porque era un chaleco real Usted recibe un impacto Donde recibe el primer impacto Ya ahí lo traspasa De una vez Esos locos eran como De la misma banda Si o no Pregunta Esos manes eran como De la misma banda Porque visten como igual Si o no Como del mismo estilo Y todo Pero nunca fueron amigos Porque se visten muy parecidos ¿Vean un precio, Dutch? ¿Vean un precio? ¿Vean un precio? ¿Vean un precio? ¿Vean un precio? ¿Por qué no lo tooken? Bueno I still might I am Sorry About your brother Yeah, well I never liked him much Me gustó a Annabelle. Siempre te amabas a las mujeres, Dutch Van der Leen. Me gustó eso de ti. ¿Qué estamos haciendo aquí? Com, ¿está esta cosa terminada? No, 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 no. Me gustó a Seamus, me gustó mucho de ellos. Con este chico, Column es correcto. Podemos volver a la vuelta. Es verdad. ¿Dónde están Column y Patrick? ¿Tiene un tiempo, creo, para hablar con la ley? Eso tiene que ser malo, eso no vale el riesgo. Column tiene una sensación sobre Van der Leen. Él puede jugar con él. Una vez que se realiza que tenemos a su hombre aquí, Él es el escándalo y dispara a él. Relax, relax, tengo que hacerlo. ¿Dónde está? ¿Te mataste? ¿No? No, no. No, por supuesto no. No, no. No, no, pero voy a... ¡Ah! ¿Ya la mataron? No jodas. Se llevan herido ahí en él. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Los flashbacks están muy raros. ¿Los mataron a todos o qué hijueputa es? No me hagan spoiler, listo, no me hagan spoiler. No, 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 no. Un montón de mi gente. A seis. No se sienten a qué estás diciendo. Oh, es mentiroso, mi amigo. No, 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 no. Me voy, Cone. Me voy a ir, Cone. Me voy a hacer esto entre ustedes, me vamos a tener problemas reales. El modo de ver. Algunos tienen que ver, los que se hacen, ellos lees que me vaciarán, no me van. No, no, no me dao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde los tenían secuestrados? ¡Suscríbete al canal! Listo, ya aseguramos ahí la vuelta Le dieron duro al viejo Arthur Parson No, 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 no Arthur Arthur Parson 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 Pero es durita. Bueno, de acuerdo a los cursos que usted haga, ¿no? Pero es suertecita. Le enseñan a... No, pues usted no puede resistir una tortura. Eso es mentira. Pero lo preparan mentalmente y psicológicamente para una posible tortura. Sí, porque usted resistirse a una tortura, no. Usted le va a doler. Si lo torturan, lógicamente. Pero sí lo preparan para ese tipo de escenarios. ¿No entienden? Bueno, muchachos. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar aquí al viejo Morgan. Al viejo Arthur. Vamos a dejarlo hasta aquí. Porque... Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí.